Luego de mis videos introductorios sobre qué herramientas elegir para emigrar tus filtros de Instagram, muchos me han preguntado sobre Lens Studio, pues parece que hay mucho interés por conocer su última versión, cómo usar los links para que los usuarios puedan disfrutar la experiencia sin entrar a Snapchat, y además qué herramientas de inteligencia artificial brinda. Todo esto lo explicaré en este video de iniciación de Lens Studio 2024, y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Lens Studio apareció a finales del 2017 como una plataforma pionera para crear realidad aumentada, y mucha agua ha corrido bajo el puente. Ahora se podría considerar como una de las plataformas más potentes para crear estas experiencias, pues tiene de todo, trackers potentes, assets variados, suite de inteligencia artificial generativa, capacidad de trabajar fuera de Snapchat, y muchas otras cosas. Y quizá todo esto te suene complejo, pero justamente para eso es este video. Primero debes entrar a ar.snap.com, luego debes ir hacia la sección Download y descargar la última versión. Actualmente estamos en la versión 5. Descarga y sigue todos los pasos necesarios. Apenas tengas el programa, ya puedes abrirlo y trabajar sin problemas, pero para testear sí es necesario tener una cuenta de Snapchat, así que te recomiendo crearla, y de paso te diviertas con el contenido que aparece. Ah, y que también me sigas... Bueno, avanzamos. Lo primero que verás será el Home de Lens Studio. Aquí puedes elegir cómo quieres iniciar tu proyecto. Por lo general, inicias con Snapchat. Más abajo están tus últimos proyectos. Y al final, las plantillas. Vamos a crear. Si vienes de Fet House o MetaSpark, verás que todos se parecen entre sí. Tenemos un panel de jerarquía para tu trabajo, assets para agregar archivos, video preview para ver los efectos en vivo, y la escena en sí, donde veremos visualmente los avances. Presionamos este más dentro de la jerarquía, y podemos encontrar elementos de trabajo. Tenemos información 2D, elementos 3D, para poder agregar audio, elemento para transformar el rostro, y por supuesto, trackers. Y aquí viene la primera pregunta recurrente. ¿Dónde está el Image Tracking y los anteriores trackings más simples? Pues en la versión 5 no están. Yo entiendo que Snap más adelante irá agregando otros trackers. Para usar Image Tracking, tenemos que descargar la versión 4, que aún está vigente, y realizar los procesos de instalación. Utiliza la misma web que te compartí. Sigue todos los pasos de instalación. Al entrar a la versión 4, ya podrás ver los trackers que buscabas. Puedes trabajar con ambas versiones por ahora. Pasaré a ver todas las opciones. Y otra pregunta que me hacen, es sobre la cámara ortográfica. Básicamente, esta cámara no incluye perspectiva. Se utiliza para efectos 2D como imágenes y texto. La cámara común sí incluye perspectiva, así que si alejas objetos, estos se verán pequeños. Si quieres explorar los assets predeterminados, entramos acá y verás que hay bastante contenido. Tan solo elige algo que estés buscando, y lo importas. Esto aparecerá en los assets. Recuerda que aquí van todos los elementos de trabajo. Mira que viene con instrucciones. Colócalo en la cámara principal. Y listo, ya está hecho el cambio. Si quieres aprender un montón de cómo hacer diferentes filtros de realidad aumentada con Lens Studio, en mi canal hay bastante contenido. Existe una suite muy interesante que se llama Gene AI. Esta suite tiene herramientas innovadoras. Tenemos, por ejemplo, la capacidad de generar rostros. Muy realista, por cierto. Mira mi último lente que hice con esto. También tenemos la capacidad de cambiar el ambiente que nos rodea. Generar prototipos de modelos 3D. Hacer máscaras. Crear nuevos materiales. Y lo último que ha salido es la capacidad de crear garment. ¿Y qué es esto? Pues es la capacidad de transformar el estilo de tu camiseta, hoodie, camisa o cualquier otra prenda superior a través de la inteligencia artificial y la realidad aumentada. Hay varios formatos por elegir. Elegí T-shirt. Y abajo en el prompt vamos a poner una idea del estilo que queremos visualizar. Prueba varias veces hasta que te guste. Me quedo con esta. Le damos clic a Import Project. Esperamos. Y listo. Ya está. Se agregó el proyecto. Ya puedes seguir trabajando. Otra opción súper potente es el chat de IA. Puedes escribir una duda de cómo crear un proyecto y te responderá de una manera precisa. Ahora, tenga en cuenta que a veces puede fallar, pero en líneas generales me ha servido bastante cuando he hecho pruebas. Acá estoy intentando que me enseñe cómo hacer segmentación de fondo. Yo seguiré todas sus recomendaciones. Ya tenemos el efecto. No te olvides que estos archivos los dejaré en mi Patreon. Por último, muchos me preguntan cómo convertir tus filtros en una experiencia casi casi WebAR, pues se logra generando una URL para tu experiencia. Esta se llama WebAR Lens URL. Entras a tu lente desde mylens.snapchat.com y buscas tu lente. Aquí activas esta opción. Una vez hecho esto, ya puedes copiar y compartir. Recuerda que no todos los filtros están preparados para ser convertidos en URLs. Los filtros más sencillos con trackers básicos podrán ser usados fácilmente. Ahora ya estás listo para trabajar con Lens Studio. Coméntame tus dudas que estaré respondiendo todas. Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete!